¿Qué es la Cátedra de la Universidad de Zaragoza? Bueno, pues un gran número de beneficios para mejorar la calidad docente y esto siempre redunda en beneficios para la calidad docente de la propia institución de la Universidad de Zaragoza. Así que yo creo que en primer lugar es digno, por tanto, de reconocer el esfuerzo que hace la Cátedra y agradecer este esfuerzo que año tras año van realizando, como ha quedado claro antes en el evento anterior. También quería aprovechar para felicitar a mis compañeros, al resto de candidaturas que han participado en esta edición del premio, que me consta que han sido todas de una gran calidad. Así que, bueno, enhorabuena también para el resto de candidatos premiados y también para todas las candidaturas que se han presentado a esta edición del premio. Y, bueno, pues para nosotros, incluso por este motivo, todavía es un mayor motivo de satisfacción y es un gran honor para nosotros, en representación de los cuatro integrantes de este equipo, bueno, pues el recibir este premio a la actuación que a continuación os voy a presentar. Bueno, esta actuación lleva por título, lo veis ahí, Juegue, Gane y Aprenda, integrando los sistemas de mandos de respuesta interactivos en la metodología docente para mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante y ha sido, pues, realizado por los cuatro profesores, Isabel Buil, Dolores Delso, Blanca Hernández y, bueno, pues, Javier Sese, que soy yo. Y también ha sido, en parte, apoyado, pues, por el Grupo Interdisciplinar de Innovación Docente, a quienes, bueno, pues, queríamos también dar las gracias por el apoyo y por animarnos siempre, pues, a desarrollar las cosas de innovación docente. Bueno, la estructura de la presentación, os voy a resumir lo que aparece en esa memoria que presentamos al premio. Y lo hemos estructurado en cinco partes principales. Comenzaré hablando un poquito de cuál es el escenario, el contexto en el que se nos presentaba a los profesores al comenzar un poco esta actuación de innovación metodológica. Ese contexto, esa situación plantea una serie de retos para nosotros, que describiré en el segundo apartado, que a su vez constituyen los objetivos principales que tenemos en esta propuesta de actuación. Eso nos llevó a diseñar una acción para resolver esos retos y alcanzar esos objetivos. Y, bueno, pues, definimos o creamos una serie de indicadores para demostrar en qué medida o para analizar en qué medida esos objetivos se cumplían o no. Y, bueno, pues, concluiré con unas breves pinceladas, conclusiones sobre las cuestiones más relevantes. Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es contaros un poquito el contexto, el escenario en el que se nos presentaba los profesores al comienzo del curso académico 2010-2011. En concreto, el contexto se sitúa en una asignatura concreta, que es la asignatura introducción al marketing, una asignatura de nueva creación que, bueno, pues, comenzaba a impartirse en ese curso académico en dos grados también de nueva creación, que eran los grados de marketing e investigación de mercados y el grado de finanzas y contabilidad. Esta asignatura, fundamentalmente, es una asignatura que lo que trataba de hacer es iniciar a los estudiantes en los conceptos fundamentales de marketing y era una asignatura que se impartía en el primer cuatrimestre, en el primer semestre, que tenía en total una carga docente de seis créditos ECTS. Por tanto, nos enfrentábamos a la creación, a la puesta en marcha de una asignatura nueva. Además, en ese curso fue cuando realmente estábamos en pleno proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias al espacio europeo de educación superior. Y esto, pues, como todos sabéis y como se ha mencionado anteriormente, pues ha supuesto un cambio fundamental en la filosofía, en la metodología docente y en este momento y en este caso lo que se hace es situar, en lugar de al profesor que antes adquiría un papel más protagonista, es ahora el estudiante y su proceso de aprendizaje el que se encuentra un poco en el eje central, el epicentro un poco de este proceso de aprendizaje. Este proceso de adaptación se basa en una serie de pilares y principios básicos, como, por ejemplo, que ahora el aprendizaje va a estar basado en la adquisición por parte de los estudiantes de un conjunto de competencias, tanto de carácter específico como de carácter genérico. Además, ese papel más activo del estudiante, de algún modo, se tiene que reflejar a través de que el propio estudiante sea consciente de su propio progreso, de que sea responsable de la gestión de su conocimiento y, por tanto, consigamos ese aprendizaje activo del estudiante. Y, además, conscientes de que el aprendizaje tiene una naturaleza social inherente y que, por tanto, ese aprendizaje se crea a partir de las interacciones de los miembros en un grupo, es importante también tratar de fomentar, siguiendo esos principios básicos del Espacio Europeo de Educación Superior, es importante fomentar, por tanto, también el aprendizaje colaborativo. Este era, por tanto, un poco el contexto, el escenario en el que se nos presentaba a comienzos del curso 2010-2011 a los profesores y, por tanto, este escenario suponía para nosotros una serie de retos para poner en práctica o para poner en marcha esta nueva asignatura, Introducción al Marketing. El primer reto era que, en el diseño de la asignatura, en el diseño de la metodología docente, lo que teníamos que hacer es potenciar un conjunto de competencias específicas. Es decir, tratar de que los estudiantes adquieran de la manera más eficiente posible un conjunto de destrezas, de habilidades que les permita adquirir los conocimientos básicos sobre un título determinado y, en este caso, sobre una materia determinada. Pero, además de eso, es importante que, de manera paralela, potenciemos también un conjunto de competencias genéricas. Competencias que, de acuerdo al proyecto TUNI y al libro blanco de los estudios de empresa, para nuestro caso, en nuestro área, algunas de las más relevantes eran, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones, trabajar bajo presión... Pues, en la medida de lo posible, teníamos que diseñar una actuación metodológica docente que potenciara también estas competencias genéricas. Más retos. Además, teníamos que conseguir que el estudiante se sintiera protagonista del proceso, que el estudiante se involucrara y se implicara en este proceso para conseguir su aprendizaje activo. Y, además, como he comentado anteriormente, debemos conseguir, en la medida de lo posible, que ese aprendizaje tenga lugar, bueno, pues, en un contexto grupal, porque, debido a que ese aprendizaje tiene una naturaleza social, pues, lo que vamos a hacer con este aprendizaje grupal va a ser potenciar si cabe todavía más ese proceso de aprendizaje. Y, en último lugar, si somos capaces de resolver esos retos, la consecuencia natural sería que, si podemos potenciar la adquisición de competencias específicas, de competencias genéricas, potenciamos el aprendizaje activo y colaborativo de los estudiantes, pues, deberemos obtener una mejora en el desempeño de los estudiantes en la asignatura y en la adquisición, por tanto, en el logro de esos resultados de aprendizaje. Bueno, estos eran, por tanto, los retos a los que nos enfrentábamos al comienzo de ese curso académico y, por tanto, los objetivos que queríamos cumplir, ¿no? Y, para ello, lo que tuvimos que hacer, o lo que hicimos, fue, pues, bueno, pensar un poquito cómo diseñar esa metodología docente a través de una acción, diseñar una acción que nos permitiera, de manera simultánea, alcanzar todos esos objetivos y, por tanto, superar esos retos a los que nos enfrentábamos. Y, bueno, pues, pensamos que una herramienta muy útil que nos podía servir para poder alcanzar todos esos objetivos era hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que, como antes el presidente de la cátedra ha comentado, pues, son herramientas que todo el mundo hoy en día utiliza, máxime los estudiantes, que son gente joven, que, bueno, pues, la tasa de adopción de las tecnologías es altísima, además, para ellos es muy sencillo de utilizar y están ya muy acostumbrados y, sobre todo, porque proporcionan muchos beneficios a la actividad docente. Entonces, partimos de esa idea y pensamos que la mejor manera para diseñar la metodología docente era apoyarnos en las tecnologías de la información y la comunicación. Y dentro del gran abanico de tecnologías que teníamos, pues, eso, a nuestro alcance, decidimos que nos íbamos a apoyar en una herramienta concreta, que eran los sistemas de mandos de respuesta, que en un ratito ahora os contaré un poquito, seguro que muchos los conocéis o habéis sabido hablar de ellos, pero muy brevemente os comentaré lo que son. No obstante, a pesar de que era importante seleccionar bien la tecnología, la tecnología de por sí no nos iba a garantizar conseguir esos objetivos, sino que esa tecnología lo que teníamos que hacer era integrarla en un diseño pedagógico de un conjunto de actividades que, apoyados en esa tecnología, nos permitirá alcanzar esos objetivos. Por tanto, no era solo el hecho de utilizar esa tecnología, sino alrededor de esa tecnología crear un diseño pedagógico que nos permitiera, pues, como he dicho, de manera simultánea alcanzar todos esos objetivos. El resultado, por tanto, el resultado a que nos llevó, pues, todo este debate, todas estas cuestiones que planteamos fue a realizar la siguiente acción. Lo que hicimos fue una competición por equipos basada o a través del uso de los sistemas de mandos de respuesta. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, en primer lugar, de manera muy breve, comentaros un poquito en qué consiste esta tecnología. A continuación os describiré exactamente cómo diseñamos esta actuación, la competición por equipos basada en los mandos de respuesta para que tengáis una visión completa, un poco, de la acción que llevamos a cabo. Y ya, por último, pues, veremos un poco realmente si esta acción consiguió o no a partir de una serie de indicadores los objetivos que nos planteábamos. Bueno, como os he dicho, un pilar básico de esta actuación es la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y, más concretamente, como os he comentado antes, de los sistemas de mandos de respuesta. ¿Qué son los sistemas de mandos de respuesta? Bueno, pues, son unos dispositivos tecnológicos que son unos mandos chiquititos, similares a los mandos de la televisión, con un conjunto de teclas que lo que permite al profesor es plantear una serie de preguntas a la audiencia y la audiencia, a partir del uso de esos mandos de respuesta, poder responder, cada uno con su mando, a las preguntas que se van planteando. El sistema de los mandos de respuesta tiene una serie de componentes que, bueno, pues, fundamentalmente son tres. Primero tenemos los mandos, que son los dispositivos que veis ahí arriba, que son los manditos que tienen los estudiantes, con los cuales responder a las preguntas. Además, tenemos esta base, que es la segunda imagen que aparece en la diapositiva, que es una base receptora que lo que nos permite es captar esas señales que emiten los mandos y, por tanto, recoger las respuestas de los estudiantes. Y, además, necesitamos un software que, instalado en el ordenador, nos permita recoger esas respuestas, codificarlas y analizarlas, posteriormente, pues, para poder, bueno, pues, llegar a las conclusiones, hacer análisis, plantear o informar a los estudiantes acerca de su progreso, etcétera, etcétera. Estos son los componentes básicos de los sistemas de mandos de respuesta. Y el proceso que seguimos para emplearlos, como suele ser habitual, es, bueno, primero necesitamos los profesores y ahora veremos cómo. Os lo explicaré a continuación con el diseño de la actividad. Debemos elaborar las preguntas que vamos a transmitir a la audiencia. Esas preguntas las plantearemos, como lo podemos hacer perfectamente aquí, utilizando una presentación de PowerPoint a través de un proyector. Los estudiantes ven las preguntas y, con sus mandos, responden a estas preguntas, señalando la respuesta que ellos consideran es la correcta. Y esas respuestas van siendo captadas por el receptor y van pasando al ordenador. Y, por tanto, tenemos esa recogida de respuestas que luego podemos, en la última etapa, tratar y analizar, pues, de manera más detallada. Este es un poco el funcionamiento básico de los sistemas de mandos de respuesta. Entonces, seguramente os preguntéis por qué esta tecnología, por qué los mandos de respuesta y no otras. Porque, como os he dicho, hay un amplio abanico de tecnologías que podemos utilizar. Bueno, pues, la selección de los sistemas de mandos de respuesta como elemento central sobre el cual basar esta actuación de innovación metodológica se debió a un conjunto de razones. Primero, porque presentan unas características, la verdad, es que bastante interesantes. Para nosotros era muy sencillo disponer de los mandos porque en todos los centros de la Universidad de Zaragoza es posible, pues, eso, están disponibles los mandos de respuesta y los profesores pueden, en cualquier momento, hacer uso de ellos. Luego, la disponibilidad es siempre un factor también que jugaba a nuestro favor. Además, son dispositivos muy fáciles de usar porque para el profesor apenas requiere preparación, tan solo instalarse un software en el ordenador, utilizar ese sistema de mandos que está disponible en los centros y la inversión para el profesor es también mínima. Los estudiantes, además, están contentísimos porque es una tecnología muy fácil de usar para ellos, amena, divertida, que introduce esos componentes también en la clase. Y, además, para el profesor es una herramienta muy versátil porque le permite adaptar la tecnología a su ritmo de enseñanza, al contexto de cada asignatura, porque los mandos de respuesta tienen mucha versatilidad, permiten muchos tipos de preguntas, de respuestas y, por tanto, era otro de los elementos importantes, interesantes que favorecían también el uso de esta tecnología. No solo las características son interesantes, sino que, además, nos dimos cuenta de que esta tecnología podía proporcionar una serie de beneficios muy importantes para las dos partes, de modo que todos salíamos ganando. Por un lado, los profesores. ¿Beneficios para nosotros? Con los mandos mejorábamos la asistencia a clase. Esto se debe un poco a partir de una revisión de la literatura de los trabajos que habían utilizado previamente los mandos de respuesta. Habían comprobado una serie de beneficios que nos sirvían a nosotros para justificar y para decidirnos por esta tecnología. Como os comento, mejoras en asistencia a clase, porque los estudiantes, al utilizar esta tecnología, están más animados, más motivados a venir. Se incrementa la atención y participación del estudiante. Mejoramos la interactividad, no solo entre los estudiantes, como veremos luego, además, con el diseño, sino también la interactividad entre los estudiantes y el profesor, porque lo que vamos a hacer es un proceso en el cual planteamos preguntas, responden, debatimos sobre las respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber un proceso de interactividad muy importante también para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Además, nos permiten, como profesores, evaluar el grado en el que los estudiantes van adquiriendo los conocimientos. Vamos a ser capaces de ver, a partir de las respuestas que dan los estudiantes, si los conceptos que estamos transmitiendo se entienden, si no se entienden, dónde puede haber problemas, dónde es necesario que pongamos el acento, que repasemos cuestiones. Nos permite, por tanto, adaptar también el ritmo de la clase. Y, bueno, pues de manera tangencial a la vez conseguimos que la Universidad de Zaragoza tenga una imagen un poco más innovadora, que siempre es interesante para los estudiantes, que se creen esa imagen de la institución. Pero no solo los beneficios son para el profesor, sino que los beneficios fundamentalmente también van para el estudiante, porque hacen que el estudiante se implique más. Es que ahora realmente los estudiantes van a estar más motivados para venir a clase, para participar en su proceso de aprendizaje. Además, como las respuestas son anónimas, porque en la pantalla no va a aparecer quién ha respondido qué, en ese caso lo que hacemos es facilitar también que el estudiante participe activamente en la respuesta de las preguntas y en el desarrollo de su conocimiento. Como os he comentado antes, introduce diversión y entretenimiento a las clases, rompe un poco con la monotonía de las sesiones teóricas o prácticas e introduce algo nuevo y diferente. Permite a los estudiantes conocer cómo lo están haciendo. Es un sistema de retroalimentación, de autoevaluación inmediato, porque en el momento en el que responden ellos saben cuál ha sido la respuesta correcta y saben si han acertado o no, y saben dónde lo están haciendo bien y dónde pueden tener más problemas y qué partes requieren más atención por su parte. Y, en definitiva, estas mejoras, como algunos trabajos habían demostrado ya, al final lo que hace es llevar como resultado un mejor desempeño académico de los estudiantes. Aunque lo comentaré con más detenimiento luego, esos indicadores que medimos para demostrar en qué medida o para evaluar en qué medida esta actuación nos permitió alcanzar los objetivos iniciales, sí que unos primeros resultados nos permitían anticipar o nos permitían ver que realmente los estudiantes valoraban de manera muy positiva esta tecnología y veían que los mandos de respuesta eran fáciles de utilizar, que en una escala de 1 a 7 el promedio era 6,09, es decir, los estudiantes veían que era una herramienta muy fácil de utilizar, que era muy útil para ellos, para el desarrollo de sus competencias específicas y genéricas, que además introducía diversión, como os he comentado antes, en una escala de 7, 6,14 es la puntuación media que alcanzábamos para este constructo, que además tenían una actitud muy positiva y que estaban satisfechos con el uso. Estos resultados, como os comento, los detallaré más adelante, pero vienen de una encuesta que realizamos al finalizar la actividad para ver en qué medida habíamos alcanzado los objetivos. He creído conveniente introducirlos aquí para que veáis un poquito todos esos beneficios que comentábamos de manera teórica, cómo realmente los propios estudiantes percibían que la introducción de esta tecnología de los sistemas de mandos de respuesta comportaba una serie de beneficios y de cuestiones que acabáis de ver. Bueno, una parte importante de la actuación de innovación metodológica es la tecnología, por supuesto, porque nos apoyamos en esta tecnología, en los mandos de respuesta para llevar a cabo esta actuación, pero la tecnología de por sí no nos va a proporcionar esos beneficios, sino que va a ser la tecnología en combinación con un diseño de la actividad, un diseño pedagógico que sea adecuado para alcanzar todos esos objetivos y retos que nos hemos propuesto o que se nos presentaban al comienzo en la puesta en práctica de esta asignatura. Entonces, lo que hicimos, como se ha anticipado antes, es diseñar una competición, una competición por grupos que va a estar basada o que iba a estar basada en esa tecnología, en los mandos de respuesta. Os comento brevemente un poco las características principales que tiene esta competición. La competición, como os he dicho, se basa en los sistemas de mandos de respuesta. La competición iba a realizarse durante todo el semestre y iba a ser una actividad por equipos, por equipos que nuestra recomendación fue realizarlos, elaborarlos, en un tamaño de cuatro a cinco personas, pensábamos que era lo óptimo. Y, además, una parte importante es que ellos también tenían que decidir cuál iba a ser el nombre de su equipo. Y el nombre tenía que estar, en cierto modo, vinculado a lo que es la asignatura, introducción al marketing, porque iba a ser una manera de que ellos también se implicaran más, se involucraran y ellos tuvieran una seña de identidad, una marca, por decirlo así, con la cual identificarse a lo largo de la competición. De modo que los estudiantes formaban grupos y le ponían nombres como, por ejemplo, las 4Ps o Megamarketing o los fantásticos del marketing. Bueno, pues, iban siendo bastante ingeniosos también con ese aspecto. Además de utilizar, no lo he mencionado antes, además de utilizar fundamentalmente como tecnología los sistemas de mandos de respuesta, de manera también simultánea utilizamos y nos apoyamos en otras tecnologías que siempre son muy útiles para el desarrollo de la docencia, como, por ejemplo, Google Docs, que nos permitía desarrollar formularios para que los estudiantes nos enviaran los grupos. O también la plataforma Moodle, que era en la cual apoyábamos, digamos, todo en relación a facilitar la información a los estudiantes sobre la competición, sobre la clasificación, etcétera. Bueno, un poco las características fundamentales de la competición. Por supuesto, era importante que los estudiantes se familiarizaran con la tecnología. Entonces, bueno, ya os he comentado que es muy fácil de utilizar y que apenas requiere inversión previa, pero creíamos conveniente hacer una clase inicial, una sesión inicial práctica en la asignatura, para que los estudiantes supieran cómo funcionan y vieran lo sencillo que es y lo ameno y divertido que puede ser incorporar esta tecnología a las clases. Así que lo que hicimos fue preparar una sesión, pues, amena, divertida, que no tenía nada que ver, o casi nada, con el marketing o con la economía, preguntándole preguntas muy generales, preguntas tipo trivial, para que ellos simplemente vieran que el manejo de la tecnología es muy sencillo y que, bueno, que les iba a proporcionar una serie de beneficios y de diversión a las clases y que, por lo tanto, se fueran enganchando ya a lo que es la tecnología y a la actividad desde el principio. Bueno, pues, después de esta sesión un poco más, pues eso, más distendida con estos mandos de respuesta, pues, a continuación ya presentamos un poco lo que iba a ser la competición, a la cual denominamos Primera Competición de Mandos de Respuesta. Le pusimos ya ese nombre y la competición se iba a desarrollar, y os comento un poco ahora las características más concretas de esta competición, se iba a desarrollar durante las sesiones prácticas de la asignatura. Entonces, las competiciones, bueno, en las sesiones prácticas había unos desdobles, de modo que la clase se desdoblaba en dos grupos y lo que decidimos fue hacer la competición en cada desdoble de prácticas. Había dos grupos por cada grado, dos grupos en el grado en marketing, dos grupos en el grado de finanzas y contabilidad, y por cada grupo dos desdobles. En total teníamos entonces en marcha a la vez ocho competiciones, una por cada desdoble y grupo. Les explicamos que la competición iba a ser un total de siete rondas. Siete rondas, en realidad, en la asignatura tenemos seis temas, luego iba a haber una ronda por cada tema, de modo que en la ronda lo que íbamos a hacer es plantear preguntas sobre las cuestiones que se habían abordado en el tema. Y, finalmente, la séptima ronda iba a ser una ronda final donde iba a haber preguntas de todos los temas. También un poco ronda preparatoria, porque iba a ser justo antes del examen, preparatoria para que los estudiantes también fueran mejor preparados al examen. Cada ronda iba a tener diez preguntas, que además el tipo de pregunta que decidimos utilizar fue las preguntas de elección múltiple, donde solamente una de las cuatro posibles respuestas iba a ser la correcta. Y, además, dábamos un tiempo de un minuto a los estudiantes para que, por grupos, seleccionaran cuál es la respuesta que ellos consideran es la correcta. Luego lo comentaré, pero el diseño, todas estas cuestiones no se decidieron de manera arbitraria, sino que todas ellas iban encaminadas, como os he comentado antes, acerca de la importancia del diseño de la actividad para poder alcanzar esos objetivos y esos retos que teníamos. Luego lo comentaré. Además, cada pregunta que acertaran sumaba un punto, la pregunta que fallaba simplemente sumaba cero puntos. Y una cuestión muy importante, y de aquí lo que os remarcaba antes, de la importancia de diseñar adecuadamente la actividad, una cuestión importante es que es en relación al planteamiento de las preguntas. ¿Cómo planteábamos nosotros las preguntas a los estudiantes? Bueno, directamente dejamos que fueran ellos quienes los plantearan. Entonces, era una manera de involucrar todavía más al estudiante, de conseguir ese aprendizaje activo y colaborativo, porque lo iban a hacer por grupos. Y lo que les dijimos es, bueno, preparad vosotros las preguntas, tres preguntas de cada tema que nos las vais a enviar a través de un formulario de Google Docs. Y nosotros, los profesores, una vez que teníamos todas las preguntas, y eran un montón, porque como os he comentado había ocho competiciones a la vez, teníamos muchas preguntas de las cuales filtrar, revisar, y a partir de ahí seleccionar las que considerábamos eran las más apropiadas, que reflejaban, por tanto, las competencias específicas y los resultados de aprendizaje fundamentales de cada uno de los temas. Por tanto, eran ellos, los estudiantes, los que se iban a implicar todavía más en la competición, preparando ellos las propias preguntas. Además, les dijimos que en cada competición iba a haber un vencedor, ¿vale?, por supuesto, ¿no?, iba a haber un campeón y ese campeón iba a tener un premio. Además, no queríamos decirles mucho acerca del premio, pues para tenerles un poquillo ahí con la intriga de saber realmente qué iba a ser. Luego, a vosotros os voy a mantener también con la incertidumbre, luego veremos exactamente de qué se trata. Y, finalmente, pues iba a tener una especie de contraprestación esta actividad en la calificación de un 5%, como veis, no es mucho y, además, tampoco iba a estar basada en el desempeño, porque sabíamos que, además, a ser una actividad del primer curso, donde todos los estudiantes son nuevos, bueno, pues que había la posibilidad de que los grupos, la formación de los grupos fuera muy heterogénea. No queríamos basar tanto la puntuación en el desempeño, en los puntos obtenidos, sino también casi más en el que se impliquen en preparar las preguntas, en que luego en el debate y discusión de las respuestas correctas participen activamente. Entonces, bueno, pues ese 5% evaluaba o comprendía un poquito todas esas cuestiones. Como os he dicho, los estudiantes preparaban las preguntas y, bueno, pues estos son un poco, para que lo veáis, no sé si lo veis bien, pero, bueno, algunos ejemplos de preguntas que planteábamos en las rondas de la competición y que, insisto, planteaban, o mejor dicho, preparaban los propios estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, este era el formato. En una presentación de PowerPoint les presentábamos, pues una a una, las diferentes preguntas de cada una de las rondas y con estas preguntas, donde se les indicaba cuatro posibles respuestas, ellos, en el tiempo de un minuto, en grupos, tenían que debatir cuál de esas respuestas creían que es la correcta y señalarla con el mano. De modo que, tras plantear esa pregunta, los estudiantes respondían. Y cuando se acababa el tiempo, pues ellos mismos directamente ya podían ver un histograma, como veis ahí, con la distribución de las respuestas. Os he dicho que las respuestas son anónimas, entonces ahí no podemos saber quién ha respondido qué. Pero podemos saber que, en general, el 50% de los grupos que han respondido pues ha seleccionado la opción C, mientras que el 33% la ve y el 17% ha seleccionado la opción A. Entonces, esta parte era fundamental también. Aquí lo que queríamos era no darles directamente la respuesta. Oye, mira, pues la respuesta correcta era la C, correcto. No, lo que queríamos hacer era que se produjera o que hubiera debate, que hubiera debate entre los estudiantes y que ellos mismos trataran de llegar a cuál de esas opciones es la correcta. Entonces, ahí habríamos un turno de debate, un turno de interacción entre el profesor y los estudiantes, pidiéndoles que justificaran un poquito el por qué creen que una alternativa es correcta o no, de modo que repasáramos también ahí un poquito los conceptos y contenidos que veíamos a lo largo del tiempo. Una vez que se producía ese debate, y ya eran los propios estudiantes los que llegaban a cuál era la respuesta correcta, pues nosotros, directamente los profesores, la mostrábamos para que ellos supieran ya cuál de esas respuestas era la correcta. Insisto, esto a la vez servía como un mecanismo de autoevaluación muy importante, porque en el mismo momento los estudiantes podían saber cuál de esas respuestas era la correcta y saber si habían estudiado bien los conceptos, si les requería más atención y más trabajo por su parte. Luego era también una herramienta muy útil como sistema de autoevaluación. Así con todas y cada una de las preguntas que se iban planteando en todas y cada una de las rondas de la competición. Conforme terminaba cada ronda de la competición, esto, pues con el software, nosotros automáticamente podíamos saber cada grupo, porque además cada grupo, no lo he mencionado, tenía su propio mando, de modo que ese mando identificaba al grupo. Entonces, a través del software, nosotros recopilábamos las respuestas y en el mismo instante en el que las respuestas estaban recopiladas, teníamos automáticamente un ranking con la puntuación que cada grupo había conseguido en cada una de las rondas. De modo que fácilmente nosotros podíamos trasladarlo a una clasificación que ronda tras ronda les íbamos enseñando todo esto apoyado en la plataforma Moodle y ellos, la verdad, es que se iban implicando cada vez más, porque realmente cuando veían que además la cosa estaba empatada, pues había mucha rivalidad entre ellos por hacerlo mejor, por no darse pistas, etc. Entonces, esto generaba todavía más interés, más atención, más motivación. De modo que, como digo, después de cada ronda, lo veis ahí, había una clasificación y había también, como suma de los puntos de todas las rondas, una clasificación general. Después de completar todas las rondas y completar también esa ronda final con los contenidos finales, o mejor dicho, con los contenidos de toda la asignatura, pues esto lo que hacía era determinar quién era el ganador, ¿vale? Y teníamos la clasificación final con el ganador de la competición en cada una de las ocho competiciones, porque insisto que teníamos una por desdoble y grupo. Entonces, lo que hicimos es, pues obviamente, entregar esos premios a los ganadores, porque se lo habían ganado. Entonces, lo que hicimos fue celebrar una ceremonia de clausura, una ceremonia de clausura de la competición, donde, bueno, pues al son de la canción de We Are The Champions, lo que hicimos fue hacer entrega de unos diplomas conmemorativos a los estudiantes ganadores. Y además, con la ayuda de la madre de una de las participantes, que se implicó casi tanto más que los propios profesores, pues pudimos tener algunos premios para darles unas medallas muy chulas, los certificados, como os he dicho, y un pequeño trofeo también para que se hicieran la foto, y ellos mismos tuvieran un recuerdo también de la actividad. De modo que con esa ceremonia de clausura, por decirlo así, dábamos por finalizado esa primera competición de mandos de respuesta y, bueno, pues con la entrega de los premios que os acabo de comentar. Bueno, diseñamos esa actividad apoyada en los mandos de respuesta y con ese diseño pedagógico porque teníamos unas expectativas, porque nosotros pensábamos que si éramos capaces de diseñarla de esa manera y de conseguir que los estudiantes participaran y se implicaran, íbamos a conseguir o probablemente nos facilitaría el alcanzar, el superar los retos y el alcanzar los objetivos que habíamos planteado. De modo que esperábamos que con el planteamiento de esta actividad, de esta competición basada en los mandos de respuesta, pudiéramos fomentar el que los estudiantes adquirieran las competencias específicas, que fueran capaces, ronda tras ronda, a través de la preparación de las preguntas, de la respuesta a las diferentes preguntas, del análisis grupal, que fueran capaces de desarrollar esas destrezas, desarrollar esas habilidades, lograr esos resultados de aprendizaje que, por tanto, les permitiera adquirir de manera más eficiente las competencias específicas. Además, ese diseño pedagógico por grupos, haciendo que haya un tiempo límite para responder las preguntas, que tengan que debatir tanto antes como después, que tengan que preparar las preguntas de manera escrita y enviárnoslo por Google Docs, que tengan que discutir entre ellos las respuestas correctas. Esperábamos que todas esas características del diseño de la competición permitieran fomentar la adquisición de una serie de competencias genéricas, competencias como la capacidad de trabajar en grupo, la capacidad de trabajar bajo presión, la capacidad de comunicación oral y escrita, la capacidad de crítica y autocrítica, que además eran capacidades señaladas por el proyecto Tuning como capacidades muy importantes en el ámbito empresarial, a la que los grados pertenecen. Además, esperábamos que se fomentara el aprendizaje activo, que el estudiante, con esta competición y con el uso de los mandos, se implicara en su proceso de aprendizaje, que fuera responsable de su progreso, que estuviera más motivado, más implicado. Y, finalmente, también perseguíamos alcanzar ese aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque al diseñar la actividad por grupos y como el aprendizaje tiene una naturaleza social inherente, pensábamos que esas interacciones iban a fomentar que entre ellos se creara ese conocimiento y, por tanto, alcanzáramos también ese aprendizaje colaborativo. Bueno, estas eran, por tanto, nuestras expectativas, lo que esperábamos que sucediera si nosotros poníamos en marcha esta actividad. No obstante, esto de algún modo lo tenemos que corroborar. Entonces, lo que hicimos es, a finalizar el curso, hacer uso de un conjunto de indicadores para ver en qué medida habíamos alcanzado o no los objetivos y estas expectativas que nosotros teníamos y si en realidad se habían cumplido o no. Entonces, lo hicimos, insisto, con una serie de indicadores. Fundamentalmente, dos. Un indicador o unos indicadores procedían de una encuesta. Lo que hicimos fue, al finalizar la actividad, pasar a los estudiantes participantes en la competición, pasarles una encuesta y pedirles que la completaran, donde ahí vamos a ver sus percepciones acerca de los mandos, acerca de la actividad, acerca de en qué medida esta actividad y estos mandos habían mejorado su proceso de aprendizaje. No obstante, como son indicadores subjetivos que pueden estar sujetos a cierto sesgo, lo que hicimos fue combinarlos con otros indicadores un poquito más objetivos. Así que tiramos un poco de las calificaciones de los estudiantes en la asignatura, de las puntuaciones que el sistema informático de los mandos nos permitía recoger a partir de las respuestas. Hicimos uso de esos indicadores más objetivos para intentar demostrar también, insisto, de manera complementaria y objetiva, que realmente habíamos alcanzado esos objetivos. Pues voy a seguir un poquito a la hora de presentar estos indicadores el orden que había propuesto con los retos y con los objetivos. De modo que el primer objetivo, el primer reto que se nos planteaba era tratar de fomentar las competencias específicas de la manera más eficiente posible. Entonces, aquí utilizamos un par de indicadores para ver en qué grado realmente habíamos conseguido esto. El primer indicador era un indicador más objetivo y lo utilizamos a partir de las respuestas que los estudiantes dieron a las preguntas y que se habían almacenado, como os he comentado, en el ordenador, con el sistema de mandos de respuesta. Entonces, lo que hicimos fue, ronda a ronda, por cada uno de los temas, ver cuántas preguntas habían acertado en promedio los equipos. De modo que si el máximo de puntuación que podían sacar era 10, en promedio, como veis en la ronda del tema 1, sacaron un promedio de 6,2 puntos, en el tema 2, 6,5, 6,2, 6,1, hasta el tema 6, donde consiguieron una puntuación máxima de 7,4. En promedio, la puntuación final total en promedio que consiguieron fue sobre 10, de 6,5. En cierto modo, esto ya nos permite ver que realmente en cada ronda los estudiantes habían asimilado los contenidos, porque poniendo el 5 como límite psicológico del aprobado suspenso, todas las notas están por encima de 6. Y esto es el promedio. Había grupos, por supuesto, que desempeñaban todavía mucho mejor, y eso sí, otros que lo hacían un poquito peor, y nos servía también para apoyarles en caso de que necesitaran apoyo o resolver algunas dudas en cuestiones que a lo mejor no las tenían tan claras. De modo que esto ya en principio nos permitía ver, en cierto modo, que el uso de los mandos permitía fomentar la adquisición de las destrezas concretas que conformaban la asignatura y los resultados de aprendizaje. Además, nosotros, como profesores, de manera subjetiva, pudimos ver también que esto se conseguía. ¿Cómo? Pues viendo que los estudiantes enviaban todas las preguntas, que se implicaba mucho que las enviaban de manera continua porque, insisto, ellos tenían que enviar las preguntas, nosotros las recibíamos y las evaluábamos. Entonces, vimos no solo que las enviaban, sino que además que la calidad de las preguntas que enviaban era muy alta. Luego, ahí se demostraba también que entendían los conceptos, que no había problemas, y si lo sabía, porque nosotros sabíamos qué grupos las estaban enviando, podíamos ir a ellos y comentarse. Objetivo dos, reto dos, las competencias genéricas. Teníamos que tratar de impulsar una serie de competencias genéricas muy importantes para el área de empresa. Y en este caso, lo que hicimos fue utilizar los resultados de la encuesta y ver en qué medida los estudiantes percibían que el uso de los mandos y que la participación en la competición mejoraba las competencias genéricas importantes para los grados de empresa. Sabemos cómo en una escala del 1 al 7, las medias que están en la tercera columna están todas por encima, bueno, pues de nuevo aquí el 4,5 sería el valor medio, pues todas están con holgura por encima de 5. Y en concreto, pues algunas de ellas han sido muy potenciadas, algunas capacidades, como por ejemplo la capacidad para trabajar en equipo. Obviamente, esto se debe al diseño de la actividad, que en lugar de hacerlo de manera individual lo hicimos por grupos y esto hacía que se fomentara la capacidad de trabajo en equipo. Además, también se fomentaba la habilidad para fomentar estas relaciones interpersonales que generara ese aprendizaje colaborativo, la capacidad crítica-autocrítica, bueno, están ordenadas un poquito en función de cuáles fueron más potenciadas y cuáles, bueno, pues también fueron muy potenciadas, pero no en tanto nivel, ¿vale? Por tanto, esto nos llevaba también a concluir que, bueno, pues podíamos estar bastante satisfechos con la actividad porque fomentaba el desarrollo de una serie de competencias genéricas. Además, otro reto que nos planteábamos era que teníamos que, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, teníamos que promover un aprendizaje activo, que el estudiante se sintiera protagonista de su proceso de aprendizaje. Y para ello lo que hicimos fue, bueno, pues utilizar una combinación de indicadores. En primer lugar, directamente les preguntamos a ellos y utilizábamos una de las preguntas de la encuesta. ¿En qué medida tú sientes, te sientes partícipe activo de la actividad, de tu experiencia de aprendizaje? Y en promedio, de nuevo, tenemos como, sobre siete puntos, tenemos un valor medio de 5,6. Luego ellos perciben que, con el uso de los mandos, con la participación en la actividad, ellos tienen un rol más protagonista en su proceso de aprendizaje. Además, otra manera de comprobar si realmente ellos estaban involucrados activamente en la actividad era, como os he comentado también antes, ver en qué medida ellos estaban enviando las preguntas. Bueno, pues de un total de novecientas y pico preguntas que podían haber enviado, que sería el máximo posible, es decir, había 51 equipos entre todas las competiciones, había seis rondas y en cada ronda tenían que enviar tres preguntas, el 95%, o mejor dicho, se enviaron un total de 873 preguntas, es decir, el 95% del total. Luego, había un alto, eso nos ayudaba a nosotros a concluir que había un alto nivel de implicación de participación activa de los estudiantes en la competición. No solo participando y respondiendo a los mandos, sino también enviando las preguntas. Además, teníamos que comprobar en qué medida la actividad fomentaba el aprendizaje colaborativo, en qué medida, como ese aprendizaje tiene una naturaleza social inherente, vamos a intentar fomentar ese aprendizaje colaborativo. Les preguntamos de nuevo a ellos si percibían que había mejorado esta actividad la interactividad con sus compañeros y con el profesor. Sobre siete puntos, veis que los resultados ponen de manifiesto que esto ha sido así. En qué medida ellos se sentían integrados en el grupo, otra medida de ese aprendizaje colaborativo. En qué medida ellos estaban dispuestos a compartir conocimiento, de nuevo un valor alto sobre siete, más de seis. Y finalmente, en qué medida ellos a través de esta actividad veían que estaban más predispuestos a aportar información, a colaborar, a ayudar, a crear ese conocimiento y a que el resto de estudiantes también desarrollaran esos conocimientos y habilidades. Por lo tanto, en conjunto, todos estos indicadores nos ayudaban a, en cierto modo, tener una idea más o menos clara de que realmente habíamos ayudado a potenciar este aprendizaje colaborativo. Y finalmente, viendo que todo lo anterior se había potenciado, esperábamos también que hubiera mejoras en el desempeño. ¿Cómo intentábamos evaluar esto? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues de nuevo combinando diferentes indicadores. Primero les preguntamos a ellos, ¿en qué medida pensáis que el uso de los mandos de respuesta, que la participación en esta actividad mejora vuestro aprendizaje? Es útil en vuestro proceso de aprendizaje. Sobre una escala de siete, de nuevo, los valores son bastante altos. Luego ellos perciben que la actividad les resulta útil para mejorar su aprendizaje. Pero no solo eso, sino que queríamos también eso contrastarlo de manera objetiva, porque eso son percepciones de los estudiantes. Entonces, lo que hicimos de manera objetiva es utilizar las calificaciones de los estudiantes en la asignatura, los puntos obtenidos en las rondas de la competición y contrastarlo. Entonces, cogimos a los ganadores, a los grupos ganadores de las ocho competiciones que había en marcha. Lo que hicimos con esos grupos ganadores fue calcular cuál era la puntuación media de los miembros integrantes de esos grupos ganadores. De modo que, por ejemplo, el grupo A, que es el grupo de mañana del grado en marketing e investigación de mercados, los individuos, los estudiantes que habían ganado la competición sacaron en la calificación de la asignatura un valor medio de 7,7 puntos sobre 10. Y a la vez calculamos cuál era la calificación promedio que sacaban los estudiantes en todo ese grupo, en el grupo de marketing de mañanas. Y vimos que la nota media de todos los estudiantes fue de 5,8. De modo que, como veis, hay una diferencia sustancial y significativa entre la calificación que sacan las personas que lo hacen mejor y que están más implicadas, que se involucran más en la competición de los mandos de respuesta que el resto, o mejor dicho, que la nota media del grupo que saca de por sí. Así lo comprobamos para todos y cada uno de los grupos que había en los dos grados, viendo que, en promedio, esa diferencia es de 1,3 puntos que consideramos es bastante notable. De manera gráfica, aquí están también esos resultados. Este ha sido un poco el desarrollo de esta actividad. Como os he comentado antes, comenzábamos con una serie de retos, porque el contexto en el que teníamos que implantar la asignatura y el contexto en el que teníamos que hacerlo del Espacio Europeo de Educación del Superior nos planteaba una serie de retos. Para resolver esos retos y alcanzar los objetivos, decidimos diseñar una acción, una acción basada en las tecnologías de la información y la comunicación y, concretamente, en los sistemas de mandos de respuesta. Y no solo era importante seleccionar adecuadamente la tecnología, sino diseñar la actividad, que el diseño pedagógico de esa actividad fuera apropiado, de modo que lo integramos a través de una competición. Y los indicadores nos han permitido demostrar que hemos podido conseguir esos objetivos, que hemos podido resolver esos retos y que hemos podido potenciar las competencias específicas de los estudiantes, potenciar las competencias genéricas, desarrollar un aprendizaje activo y colaborativo del estudiante y, en definitiva, mejorar su desempeño, que son un poco los pilares fundamentales en los que se apoya este proceso de adaptación en el que estamos todavía inmersos del Espacio Europeo de Educación Superior. Y, finalmente, quería mencionar un poquito también, sobre todo, un poco, bueno, pues, de cara a la sostenibilidad y a la transferibilidad que puede tener esta acción de cara al futuro. Bueno, pues, primero comentaros que esta actuación, debido a los beneficios que hemos mostrado, pues, tiene garantías totales de ser sostenible en el tiempo, más que nada porque, por ejemplo, nuestra asignatura, por supuesto, la seguimos implementando tanto este año que acaba de concluir o que está concluyendo como el año siguiente y ya lo tenemos incorporado en la guía. Además, vamos a incorporar esta herramienta metodológica a los mandos de respuesta, los vamos a implementar en las nuevas asignaturas que se van creando en este grado en marketing y esto se debe a que hemos demostrado que esto potencia o promueve una serie de beneficios muy importantes para los estudiantes y que no las había puesto antes, pero, como veis, hay más indicadores, más preguntas que les hicimos a los estudiantes, ellos mismos perciben que tienen un gran interés en seguir utilizando estas tecnologías, en concreto, los mandos de respuesta en el futuro. De modo que la sostenibilidad de la acción está garantizada y respecto a la transferibilidad, en qué medida esta actuación puede ser útil para el resto de profesores de la universidad, para el resto de áreas, de departamentos, de facultades, nuestra percepción es que la transferibilidad de esta actuación es total, porque, como os he comentado antes, la disponibilidad de la tecnología es también total. Todos los centros de la Universidad de Zaragoza cuentan con mandos de respuesta. La inversión inicial mínima por parte del estudiante es nula, por parte del profesor es prácticamente nula, porque ya tenemos la tecnología y solamente requiere instalar un software y un conocimiento muy básico sobre ese software. Y, además, no importa qué asignaturas estemos impartiendo, qué contenidos, qué tipos de preguntas, los mandos de respuesta, esta tecnología se adapta por su versatilidad, por su flexibilidad, se adapta a todo tipo de acciones, a todo tipo de preguntas, de cuestiones, como se indicaba aquí. Bueno, y con esto, por tanto, daría por concluida un poco esta presentación y mi intervención. Así que, bueno. Doy...